Hola queridos amigos, pero sobre todo adversarios. Quiero anunciar en este corto video que me uno al FRENA, al Frente Nacional Anti-AMLO. Bueno, yo no le hubiera puesto así porque en realidad para mí no es AMLO, es malo. Pero bueno, respeto la iniciativa de varios buenos amigos míos, líderes de opinión, ciudadanos valientes, comprometidos con el bien de la nación mexicana. Así que aquí anuncio mi deseo, mi decisión de unirme a FRENA, tener mi propio grupo y procurar proliferarlo al grado máximo posible. Porque como lo explica muy bien don Gilberto o don Pedro Ferriz, pues es un multinivel. Y siguiendo el ejemplo de mis buenos amigos Gilberto y Pedro Ferriz, yo también me sumo porque, por ejemplo, le diría a López Gato, perdón, Gatel. Por ejemplo, traicionas tu excelente formación académica por cumplir los caprichos de tu jefe, de tu tirano, de tu voz, de tu capo. Voz en inglés, capo en italiano, finalmente mafia. Mal informas y desinformas. Pones y pusiste en grave riesgo a toda la población mexicana. Y esto no es una opinión mía, es un hecho. Acabas de reconocer a un periódico extranjero que en realidad los infectados no andan alrededor de 4 mil, hoy sábado 11 de abril, sino que puede ser alrededor de 26 mil o 30 mil. ¿Por qué? Porque has ocultado información verídica por instrucciones de tu amo, claro. ¿Por qué? Ah, porque tu amo no puede ser una fuente de contagio de la peste china, no. Él, según tú, en todo caso, es un factor de contagio, de entusiasmo, de bondad, de buen gobierno. Pamplinas, mientes y sabes que lo haces. También me uno al Frena porque tú, malo, le das a los médicos mexicanos, en medio de la pandemia de la peste china, una muestra, una constante demostración de tu absoluta ineptitud total. Vendiste lo que se necesitaba y recompraste 30 veces más caro. Le vendiste a China insumos que hoy se necesitan en México, de forma emergente. Y bueno, suponiendo que no sea una estupidez, ¿qué es entonces lo que yo debería pensar? Pues que es un acto de perversidad. Y como dijiste, que la peste china, aunque no la nombraste así, nos viene con manillo al dedo para lograr tus fines de la cuatrote. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres decir con eso? Que dejaste de modo intencional que México se infectara del virus y vamos para allá a una crisis monstruosa, inimaginable, que apenas empieza a estallar. Antes de que siga avanzando, necesitamos ponerte un freno, acomode el lugar. Urge equipamiento y material hospitalario para protegernos de tu irresponsabilidad criminal o de tu maldad al pretender, con tu famoso nos vino como anillo al dedo, crear en México una republiquita bananera de corte comunista y bolivariano. Para allá vas, por tu adhesión apátrida, más bien antipatriótica, al foro de Sao Paulo y es de todos conocido tu afiliación a ese foro hacia el cual vas sometiéndote cada día más en una clara e innegable traición a nuestra patria, a México. Me uno también porque de esta manera muchos ciudadanos tendrán forma de expresarse. A pesar de que esperamos, como aquí lo tengo bien pensado, esperamos pues que haya muchos ataques de tus boots, de tus porifeos, de tu rumba, rumbla o como se diga, más bien tu horda, si esa es la palabra correcta que estaba buscando, tu horda de seguidores sumisos a los que tienes maiciados como a la gallina de Stalin comiendo de tu mano. Exigimos cerrar fronteras a migrantes, exigimos no a la contratación de médicos extranjeros, sobre todo cubanos, y exigimos la urgente rehabilitación y habilitación de los sistemas sanitarios y de los accesos principales para que a los centros de salud, que por cierto ya hay dos contaminados, gracias a tu maldad o a tu estupidez, ya hay en Tijuana centros hospitalarios del IMSS, claro del Importa Madres Su Salud, en donde casi todo el personal ya dio positivo a la peste china. Te recuerdo que, ciudadano al cual me estoy dirigiendo y ojalá escuches este breve mensaje, que cada acción nuestra del Frena será evaluada y seleccionada por un comité que está revisando el foro de propuestas de acción, que todos pueden usar, y que verás en mi comunicado por vía WhatsApp, para que, o y vía YouTube, por supuesto también en mi página de Facebook, para que todos los puedan utilizar. Necesitamos facilitar la tarea, ¿cuál tarea? La de echar al pegeloposte al basurero de la historia, muchísimo antes de las elecciones del año que entra. No podemos esperar, porque esta es una cuestión de vida o muerte. Necesitamos ser muy precisos, poner quejas contra el pegel, reclamos contundentes al cuatrote que nos cayó encima, no del cielo, brotó del infierno. Necesitamos ser muy precisos, muy concretos y ponernos en acción para realmente frenar el avance de este malévolo leviatán, y suponiendo, sin conceder que no sea malévolo, que no sea luciferino, lo que estaría legítima y absolutamente probado, sería una estupidez nunca antes vista en ningún jefe de Estado, en ninguna nación, en ningún momento de la historia universal. Gracias y te espero en Frena, creando tu propio grupo. Hasta la vista.